El huracán Gilberto Después de asolar Jamaica, el huracán Gilberto giró rápidamente en dirección al este hacia Ayucatán, hogar de los mayas. El 14 de septiembre de 1988, este monstruo categoría 5 azotó la costa con fuertes oleajes de hasta dos pisos de altura, dejando a su paso extensas inundaciones, 200 muertos y más de 60.000 casas destruidas. Los astrónomos mayas temían estas grandes tormentas asesinas y podían leer su aparición en las estrellas. Uno de los libros mayas que aún existe, el código Dresden, puede que prediga el fin de los tiempos a causa de una gran inundación producto de la ira de un huracán. En la última página, un monstruo cósmico arroja agua por botones desde su boca y desde los glifos celestes en su cuerpo. ¿Acaso es un huracán el desastre que los astrónomos mayas leyeron en los cielos años atrás o será que su apocalipsis está aún por venir en el futuro? Para registrar el paso del tiempo, los mayas desarrollaron un ciclo ritual de 260 días compuesto por 13 números y 20 nombres. Con este ciclo podían predecir eventos futuros como la cosecha de la siembra y el nacimiento de los hijos. Los mayas mantenían un segundo calendario solar de 365 días, 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días para completar el año. Este calendario determinaba la época de siembra y el regreso anual de la lluvia. Los mayas combinaban ambos ciclos para crear una ronda del calendario con duración de 52 años solares. Utilizando estos calendarios, los mayas registraban fechas en libros y en mojones y construcciones como el templo de las inscripciones en Palenque. Abarcando tres estelas, esta es la mayor inscripción del período clásico de los mayas. Estos glifos indicaban fechas específicas y cubren cientos de años utilizando otro calendario llamado la cuenta larga. La cuenta larga registra periodos en baktuns, katuns, tuns, winalds y kins. Un kin es un día, un winald son 20 días, un tun es casi un año, un katun son casi 20 años y un baktun son poco más de 394 años. Las estelas de la izquierda y el centro narran eventos en la ciudad de Palenque en el noveno baktun, un período comprendido entre 435 y 830 en nuestro calendario moderno. La estela derecha también conmemora la vida del rey Pacal y enumera fechas comenzando en el pasado y extendiéndose miles de años en el futuro. Así como nuestros centenarios y milenios, los mayas celebraban el inicio de cada nuevo katun y baktun. Todos los mayas hacían uso de los mismos calendarios rituales, solares y de cuenta larga, utilizándolos para describir el pasado y predecir el futuro. El territorio de los mayas se extendía del sur de México al norte de Centroamérica. Las grandes ciudades mayas de Uxmal, Chichen Itza, Chikal y Palenque tienen construcciones diseñadas como observatorios. En estas estructuras, los astrónomos mayas podían pronosticar las lluvias y predecir desastres en ese entonces y tal vez para el futuro. Visitaremos cada una de estas ciudades en un momento específico para descubrir cómo los astrónomos veían el futuro en las estrellas. Nuestra historia da inicio en la reseca ciudad de Uxmal, hacia el final de la temporada de sequía. Aquí el agua escapa por la tierra porosa, sin formar ríos. Los lagos naturales son poco comunes. Para su sobrevivencia, los mayas edificaron grandes centros urbanos como Uxmal para recolectar agua de las lluvias para su uso durante la sequía. Las ciudades crecían en una selva tropical que nunca antes había proporcionado sustento para tan cuantiosa población. El agua se convirtió en la divisa del poder, siempre acompañada por la amenaza de sed y hambruna cuando las lluvias fallaban y las cisternas de la ciudad se secaban. Cada año, los astrónomos de Uxmal observaban la posición del sol en el firmamento para confirmar la fecha en el calendario cuando las lluvias llegarían. Por las noches, buscaban patrones estelares para saber cuándo debían prepararse para los huracanes asesinos. Las cisternas subterráneas de nuestra ciudad ya casi se vacían y nuestros campos están listos para recibir las lluvias. Jack, dios del relámpago y la lluvia, proporcionanos una señal. Tus máscaras cubren nuestros edificios. Ahora necesitamos tu lluvia. Hoy el sol de mediodía brilla en las escalinatas de mi gran pirámide. Jack me habla. Debo subir estos escalones hasta su templo en la punta de la pirámide, que se encuentra orientada hacia la puesta del sol. Finalmente, los rayos del sol entran al templo de Jack. ¡Esta es la señal! En dos meses de veinte días, el sol se localizará sobre nosotros a mediodía y las lluvias llegarán. Hasta entonces, debo racionar nuestros cada vez más limitados recursos de agua. ¡Jack ha hablado! Presagios de peligro aparecen en los cielos cada vez que un desastre es hecho. Cada noche observo las estrellas circulando, esa estrella en particular, la de forma de mano a cucharada. Cuando esta mano se encuentra en el horizonte al atardecer, los dioses del cielo no nos protegerán más de las feroces tormentas que traen inundaciones, muerte y posiblemente el fin de los días. Al este de Uxmal se localiza la ciudad de Chichén Itzá, que alguna vez fuera hogar para más de treinta y cinco mil personas. Aquí, poderosos astrónomos observaban los cielos para fijar fechas en el calendario, para determinar las futuras lluvias y para llevar a cabo los sacrificios humanos para honrar a los dioses del cielo. Perforaciones naturales de agua dulce, llamadas cenotes, atraían a los mayas a esta área. Un cenote se forma cuando el techo de un río subterráneo se colapsa. Los ríos subterráneos corren durante la época de sequía, proporcionando agua hasta que las lluvias regresan. La pirámide llamada El Castillo domina la plaza principal en Chichén Itzá. Es un templo en honor a la serpiente emplumada, el dios Kukulcán, cuyas cabezas adornan la base de la balaustrada de la escalinata. Utilizando los escalones de esta pirámide, los mayas podían contar todos los días que formaban su calendario solar. Cada una de sus cuatro escalinatas tiene 91 escalones, sumando así 364 escalones en total, más un escalón adicional que da acceso al templo, un escalón por cada uno de los días del año. De acuerdo a la leyenda, Kukulcán regresa a su pirámide cada primavera, descendiendo por la escalinata en una sombra ondulante justo antes del inicio de cada temporada de lluvias. Los mayas creían que el gran dios serpiente voladora viajaba al frente del dios de la lluvia Chak, preparando el terreno para las lluvias, ya que su cola movilizaba el viento y limpiaba la tierra. Los mayas construyeron observatorios como el Caracol, en Chichén Itzá, para observar a su dios serpiente que aparecía en el firmamento en forma del planeta viajero Venus. A través de los movimientos del brillante Venus, determinaban los deseos de Kukulcán. Los mayas creían que la serpiente emplumada era mucho más poderosa cuando Venus se localizaba cerca de la constelación de Pleiades en la primavera. Esta pequeña constelación se convertía en los cascabeles adornando su cola. Esta noche debo escalar a lo más alto de mi observatorio. Este pasadizo lleva al piso más alto sobre los árboles. Desde ahí tendré una mejor vista del horizonte y podré monitorear la posición de la estrella de Kukulcán, así como del sol, la luna y el resto de las estrellas. Esta noche, los cascabeles de la serpiente emplumada se encuentran muy cerca de su cuerpo y se enrolla, lista para atacar. Mañana debemos pagar tributo a Kukulcán por las lluvias que pronto mandará. Las masas se reunirán en una gran fiesta. Muchos serán sacrificados en honor a nuestro poderoso dios serpiente emplumada, ofreciéndole sangre humana, el más preciado de nuestros obsequios. Nuestros sacerdotes han preparado el altar del Chakmul en el Templo de las Mil Columnas. Aquellos elegidos para morir serán cubiertos con pintura azul. Solo con el sacrificio de sus corazones latentes se puede aplacar a Kukulcán y traer la lluvia del cielo. Nuestro destino depende de derramar sangre humana a cambio de las lluvias. Los mayas esculpieron la gran ciudad de Tikalde entre la selva tropical. En esta ciudad de cera de 100.000 habitantes, toda el agua provenía del cielo. La ciudad dependía de lagos y cisternas para almacenar el agua de las lluvias para su uso durante las épocas de sequía. Canteras de piedra caliza extraída para la edificación de altos rascacielos se convirtieron también en vasijas para la recolección de agua. Los gobernantes de Tikal talaron la selva tropical y canalizaron el agua hacia pantanos para hacer plantíos. El poderío de Tikal dependía de su capacidad para almacenar el agua suficiente para que durara hasta que la siguiente temporada de lluvias llegara. Los astrónomos de Tikal utilizaban estas enormes pirámides para prosticar el inicio de la temporada de lluvias. Estas ruinas fueron en algún momento grandes templos alineados hasta el sol naciente, cubiertos por estuco y pintados con brillantes tonos de rojo, azul, amarillo y blanco. Los mayas derribaron miles de árboles para tener combustible para los hornos que convertían la piedra caliza a estuco para adornar esos magníficos edificios y plazas. Nuestro gran rey, Kazak Chankawi, diseñó estas grandiosas pirámides para extenderse sobre la selva tropical y convertirse en un gigantesco observatorio solar. El día de hoy, debemos escalar la pirámide más alta para observar el sol naciente. Este es el día más corto del año y el sol sale en el lejano sur sobre la pirámide del sacerdote Jaguar. De hoy en adelante, el sol saldrá cada vez más al norte. ¡Sol de Insa! En unos cuantos meses observaré el sol salir desde la pirámide del sacerdote Jaguar. Cuando el sol finalmente alcance el norte de la pirámide del rey, las lluvias llegarán. Hace muchos años, mucho antes de que se construyeran estas pirámides, Tikal estaba en guerra con sus vecinos y preparándose para un ataque. Sin aviso, una mañana, la brillante estrella del dios de la guerra apareció por primera vez antes de que saliera el sol. Nuestros astrónomos se dieron cuenta de que nuestro enemigo atacaría en ese momento para ganarse el favor de los dioses del cielo. Mientras el sol salía en ese día atroz, el poderoso ejército de Caracol se acercaba por entre la cubierta de la selva tropical. Tras una batalla sangrienta, nuestros gobernantes y astrónomos fueron capturados y sacrificados. Por más del tiempo de cuatro vidas, no hubo construcciones, no se edificaron monumentos, ni el espíritu de vida se permitía en Tikal. Los dioses del cielo nos habían abandonado. Menos de tres años después, en la victoriosa ciudad de Caracol, una serpiente emplumada se devoró al sol por completo. El día se volvió noche, dejando solo un brillante anillo donde antes se encontraba el sol y la brillante estrella del dios de la guerra se encontraba cerca. Los dioses del cielo festejaban la victoria de Caracol. Muchos creen que nuestro momento llegará cuando una serpiente se devore al sol para siempre. Al pie de las montañas del sur de México, se encuentra la ciudad maya de Palenque. Un manantial alimenta un arroyo que corre bajo el palacio principal, cayendo en cascada al plano inferior. Bendecidos con abundante lluvia y corrientes de ríos, los artesanos de Palenque gozaron de tiempo para crear algunos de los ejemplos más elaborados y exquisitos del arte maya, así como los más delicados edificios, en particular la plaza central. Aquí, las inscripciones interconectan a los reyes de Palenque con los cielos y describen el inicio del ciclo de cuenta larga de los mayas. Una habitación con un trono blanco centro el complejo del palacio. Dentro de éste se encuentra una estela oval que muestra la coronación de Pacal el Grande, el soberano más poderoso de Palenque y el más afamado entre los reyes mayas. Coronándolo, se encuentra su madre, la dama Zak Kul, quien tal vez sea la mujer más poderosa en la historia de los mayas. Para ser testigo del poder cósmico de nuestros gobernantes divinos, debes visitar la cámara mortuoria de mi hijo, el gran Pacal, durante el día más corto del año. Observa como el sol que se pone entra al templo e ilumina las inscripciones. Después baja por una estrecha escalinata a nivel de tierra, hasta la tumba de mi hijo. Un saludo. ¡No! 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 Si abres el sarcófago de mi hijo, verás su cuerpo pintado de rojo en preparación a su regreso. La tapa del sarcófago nos narra el viaje cósmico de Pacal después de su muerte. Se reclina en una vasija que simboliza el sol. A su muerte, siguiendo el camino del sol que se pone, entró al inframundo donde conquistó al monstruo de la oscuridad, cuyas pauses aún lo rodean. Sobre su cuerpo crece nuestro árbol sagrado, la ceiba, conectando la tierra con el cielo, elevándose hacia los cielos en celebración del regreso de Pacal con el sol naciente. Una cruz de estrellas se yerga en el cielo previo al amanecer, como un glorioso árbol de ceiba. A lo largo del horizonte se extiende un borroso camino blanco, donde los muertos caminan y donde el cuerpo brillante del monstruo cósmico aguarda con las fauces abiertas la llegada de Pacal. Después Pacal surge como el sol del inframundo, conquistando al monstruo cósmico. Mi nieto construyó tres templos para celebrar el viaje cósmico de su padre y el inicio de nuestro tiempo. Este templo está orientado hacia el sol naciente del invierno y glorifica la guerra sagrada. El segundo es un templo de la tierra y se dirige hacia la puesta del sol durante el día más largo del año, en la cúspida de nuestra temporada de siembro. Una estela en su interior muestra otro árbol sagrado cubierto con símbolos de planta. El más alto es un templo del cielo y está orientado hacia la puesta del sol durante el invierno. Su estela tiene un tercer árbol sagrado y narra la historia de los tres pilares de la creación. En torno a un fuego sagrado con estos tres templos simbolizan estos tres pilares. También hay tres estrellas especiales en la constelación que ustedes llaman Orión. Estos son nuestros pilares cósmicos alrededor de su propio fuego sagrado, brillante. El ciclo de tiempo que inició con estos tres pilares concluyó el 21 de diciembre en su año 2012. Una fecha en la que algunos de ustedes que no nos conocen bien pensaron que el mundo enfrentaría un apocalipsis. Utilizamos nuestros ciclos para medir el paso del tiempo. Para medir el tiempo equivalente a sus centenarios y milenios, utilizamos la cuenta larga. En su diciembre 21 de 2012, nuestra cuenta larga dio inicio a un nuevo ciclo, ya que nuestra fecha cambió de 12.19.19.17.19 a 13.0.0.0.0. Recuerden sus celebraciones cuando su año cambió de 1999 a 2000, el inicio de su nuevo milenio. Así como su año 2000, este fue motivo de celebración, no de desastres. Se ha llevado a cabo un sutil cambio en la bóveda celeste en los 1300 años desde que Pacal reinó en Palenque. Dado el tambaleo de la tierra en su eje de rotación, diferentes estrellas salen con el sol en cada temporada. En los tiempos de Pacal, la luminosa Vía Láctea durante el solsticio de invierno se localizaba sobre el Sol naciente. En la actualidad, en diciembre, el Sol se localiza frente a una oscura fisura en la Vía Láctea, más cercano a la dirección del centro de la galaxia. Ya no imaginamos la Vía Láctea como un monstruo cósmico rodeando el cielo. Es en realidad el disco de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una de entre billones de galaxias en el universo. Y el monstruo cósmico de los mayas no es más que nuestro sistema estelar de más de 200.000 millones de soles. ¿Quiere esto decir que las fuerzas galácticas se encuentran ahora alineadas? ¿Acaso los mayas predijeron el fin del mundo? No tenemos información que indique que los mayas reconocieran esta alineación. No existe conexión entre el cosmos maya basado en la Tierra como el centro del universo y nuestro universo moderno. La civilización del clásico maya en efecto experimentó un gran apocalipsis, pero esto sucedió hace más de mil años, mucho antes de la conquista de los españoles. Sin advertencia a los astrónomos o reyes, esta gran civilización se colapsó. Por casi un milenio, las principales ciudades mayas han permanecido abandonadas, desertadas por sus ciudadanos, conquistadas por el clima y reclamadas por la selva tropical. En la cúspide de su cultura, muchos de los mayas enfrentaron la peor sequía en miles de años. Desbastó a la civilización que había atalado la selva tropical para plantar granos y destruyó centros urbanos que no pudieron almacenar suficiente agua para sus pobladores. Podemos imaginar a los astrónomos dirigiéndose al cielo y pronosticando lluvia y a los gobernantes derramando sangre a cambio de agua. Pero año tras año las lluvias no llegaban y la sequía se tornó en hambrú. Pronto la selva tropical reclamó la arquitectura monumental y el exquisito trabajo artístico. En menos de cien años, más de cien mil mayas desaparecieron, abandonando a sus astrónomos que eran ya incapaces de comunicarse con los dioses del cielo y a sus sacerdotes que demandaban sangre humana a cambio de la promesa de la lluvia que nunca llegó. Abandonaron sus áridas ciudades y sus campos marchitos, rechazando el derecho divino y poder terrenal de sus reyes. Miles regresaron a la selva tropical y a las montañas a lo que fuese una población y estilo de vida sustentable. Conforme percibimos la fragilidad de nuestra cultura actual, podemos descubrir una advertencia eterna en las ruinas de estas grandes ciudades mayas, sentinelas silenciosos, testigos del apocalipsis maya. Que el colapso de nuestras grandes ciudades les lleve a un futuro sustentable en 2012 y más allá. Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!